Bienvenidos a la clase de hoy Aquí tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,5 con pendiente de m menos 4 tercios Dijimos que la fórmula la fórmula que vamos a usar es y menos y1 es igual a m por x menos x1 Aquí los datos que tenemos nos dicen que x1 es igual a menos 3 y1 es igual a 5 y m es igual a menos 4 tercios Sustituimos en la fórmula y nos queda y menos y1, pero y1 es 5 igual a m, que es menos 4 tercios que multiplica a x menos x1 pero como es menos 3 se hace más 3 ¿Ok? Entonces, esto lo multiplicamos por esto y el 5 lo pasamos para allá y nos va a quedar y es igual a menos 4 tercios de x menos 4 por 3,12 entre 3 a 4, más 5 por lo que y es igual a menos 4 tercios de x más 1 y sería la ecuación de la recta y la ecuación de la recta vamos a ver ¿sí? ¿sí? ¿verdad? entonces y menos 5 por x más 3 4, 3y ok, bueno, entonces esta es la forma ordinaria, y nomás aquí para saber cómo es la recta, simplemente cuando la estamos en forma ordinaria simplemente vamos a ver la recta, la recta esta, me dicen que eso pasa por un punto, que es aquí está pasa por menos 3,5 esta recta pasaría 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 aquí pasaría por este punto, y cuando está despejada la y este 1 es el de la ordenada, si es 1 quiere decir que pasa por este punto, y la recta pasaría así, simplemente por el punto que nos dan este punto que es este punto 1 que es menos 3,5 y este punto lo sacamos con la fórmula ordinaria realmente lo que nos están pidiendo es la ecuación de la recta, que es esta y es igual a menos 4 de 3 de x más 1 muy bien, sigamos adelante no se vaya